Le hemos puesto el número 14, Gonzalo Andaloso. Venga, segundo intento. No avanza mucho. Es que no avanza mucho. Allá sí que va. Para ese lado no va mucho. Lopeto, para arriba, a ver hasta dónde sube. Lopeto para arriba. Hostión, se ha pegado. Tercer intento. ¡Ahhh! Me está clagando. Sí. Batería. Ahora sí, finito. No sabía yo que estuviera viento todos los domingos, que no sabía yo que estuviera viento todos los domingos aquí. ¡Suscríbete al canal!